Es más fácil el muevelo de hornilla. No, 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 porque tiene que amarada. Mira, no te pierdas ahí. Ya. Y muevelo de hornilla. Con el paño, muevelo de hornilla. Este es la nueve, ponle en cero y punto. Muevelo de hornilla. Permiso, ningún paño. Ningún paño, yo trabajaba en los restaurantes. Ay, Dios. Ya, ya se apagó. ¿Y cuál es el problema? Ya se apagó. No, se apagó, no, porque no se apagó sola. Yo la apague. Ya, lo vi. Yo estaba muy en vivo, ahora mismo quedó grabado. Que tú no vas a apagarte nada. Pujo que muevela pa' que la vaina salga. No le digas nada. Yarlene, una pregunta. Bien. ¿Cómo puedo contestar? Échate la maicena. Sí. Échate la maicena. Sí. ¿Por qué no? Porque el mariachi llegó acá, ¿no? Pero y es lo que diga mariachi. A ver. Sácale el mariachi ahí. No, y el mío también. Sácale el de esa gente y échale la maicena. No, no hice maicena. Tú estás pasando hambre en tu casa, eh. Tú me hiciste comprar la maicena pa' que, Yarlene. No, no, pues toma tu cajita maicena, Nabil, y te la llevas. No, tú te la llevas. Toma tu maicena y te la llevas, Nabil. No, no, pásasela. Llevasela ahí. Toma tu maicenita. Llévate tu maicena, Nabil. No, maravilla. Tú estás haciendo show por una maicena. No, 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 y te la llevas. 35 pesos. ¿Qué tal de los lentes? Un ron Marcelo compro. Busca una trastacita. Busca una trastacita. Es el mío. Échale la maicena a la de Nabil. Está bien, una pregunta. ¿Por qué no compramos la vaina de los vasos? ¿Por qué no compramos vasos? Porque esta empresa tiene... ¿Dónde están? Esta empresa tiene de todo. De todo. De todo. Ahí te lo va a servir. Algo al profundo que en tu casa no hay. Que no hay en tu casa. Mira, síganle ese. Síganle ese. Dejen el relajo con esa mierda. De más a más a ese también. Aquí hay de todo. Qué maldición del día. Permiso, espérate que no cabemos. Aquí hay vasos. Aquí hay vasos. Ahí hay vasos. ¿Qué tal de los vasos? ¿Esta empresa es rica, loco? De pelo en el fullín. Yo no veo vasos en ningún lado aquí. Abre bajo. Ay, no hay. No hay las hijas que hay acá dentro. No las hay en tu casa. Se lo llevan entre la mujer tuya. Mira, me he visto en copas. Mira, hasta aquí hay copas para beber chocolate. Para que se ve ni ver. Nosotros somos tan únicos que te en copas. Manito, aquí no hay donde servir eso. Y ahora entonces. Y ahora entonces. Ajá, la pregunta me es esa. Aquí tenemos la tuya, ¿eh? La vacinilla. Mira la tuya, tío. La que coge. Ahora, ahora no hay donde servir chocolate. Está listo el chocolate. Mira la gente. Ay, Dios mío, ¿me vas a servir a mí un deseo? Mira. No, 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 no. Si no me va a dar un deseo a mí, me vas a servir. Mira donde le sirvieron el del mejor. ¿Un serrucho o sin serrucho? Un serrucho. Nada de ahí. Nada, güey. Güey, güey, no, güey. Tranquil. Mira otra, por favor. Mira otra, por favor, aquí. Deje de azarar a mi hermano. Mira cómo es loco. Güey, güey. Está listo el chocolate ya. Está listo. Está listo el chocolate. Vamos a comer. Está hablando de parate. Aquí sí hay un millón de tazas. Mira la de Yubelina. Mira la de Los Tolentinos. Mira la de Iván. La de Isidro. La de Robert Sánchez. ¿De quién más está? De Elisa. Aquí está. No, estoy contando que mira que ahí está la tuya de Isidro. Yo vi una que es de Isidro. Mira la ahí. Esa es la tuya. La radio. La Amelia, don Sánchez. ¿Quién es? Esa es la de Ariel. Dame a ver en cuál es que huevo. En la de este vamos a huevo. Para qué matasas. En esta huevo, bebé. Vamos a buscar la vaina de Isidro. Ay, el loco, puedo buscar una tacita. Una tacita de la de los. Díganlo, vamos a salir en el blog. Dale, lo van a salir en el blog de los idiotos. Díganlo, díganlo. Hola. El loco, puedo buscar una tacita ajena allá arriba. Eli dice que cuando te chocan, no tiene grasa. ¿Eh? Eli, usted está equivocado yo. Yarlene, lo sirvo yo o tú me ayudas? ¿Eh? Él le hizo un palazzo, tú oye. Ella está comiendo la dieta. No se lo te lo tuvo. David, métele la taza. ¿Qué le metas a la taza? ¿Qué le metas a la taza, tú dices? Métele la taza. No, no, no. No le voy a meter esa taza. A ver, no le hizo un chocolate. ¿Dónde te lo comparto? A ver, ven, a ver. Vamos a ver las pruebas. Ven, a ver, ven. Ven, ven, ven. A ver, ven. Jairo, ven, Jairo. A ver, el tab aquí, ven. Ven, Jairo, ven. Oye, a ver, no nos lo llamo a caer. No, no, no. Voy para allá, voy para allá. Espérate, al mismo tiempo. Díganme ya, déjenlas a la taza. Un, dos, dos y tres. Ey, pero ustedes se han dado cuenta de dónde que yo te encuentro. Está bueno. Está bueno, no está bueno. Está bueno, está bueno. O duró dos horas y el bien. Está bueno, está bueno, está bueno. Muchachos, espérate. Míralos allá, míralos allá. Míralos allá. Míralos allá, míralos allá. Míralos allá, míralos ahí. Míralos ahí. Míralos allá. Tiene que quemarte hasta la pestaña. Es que la taza de comer del perro. Viste, ¿qué quieres? Nabil, que no sabe. Nabil, privando el pape. Míralos del tope. El coño es tu madre. Él quiere irse para el problema de Jessica. Nabil, pero también no está que tampoco es el ridículo. Claro. Él está loco por irse para el problema de Jessica. ¿Quiere? Yo creo que sí. ¿Quiere está? Díganme, porque ahí son blancos. Y son bonitos. ¿Quiere está un poco este? Yo no estaba para allá. ¿Y el chocolate? No, cuyo es verdad que tú te fuiste y te quise hacer contenido. Ábreme esa funda ahí, mariachi. Ayúdame. Ese se llama el capitaleño, ese. Ese es el capitaleño. Gracias, gracias, mi hermano mariachi. Gracias, gracias. Mira, mira, a ver si hay mantequilla. Por ahí no hay mantequilla. Abre la nevera. Abre, abre. Ya tú sabes, el play. El play. Dije que tú no puedes un jugo ahí. Ah, pero congela. Pero no importa, pero tenemos plata. Pero congela. Dije que tú no puedes un jugo ahí, que de una vez llega Elvin y se lo bebe. Oigan qué comedia. Oigan la comedia ahora. Vamos a ponerlo ahí. El celular ahí. A ver si no se paga. No, 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 no. No, 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 no. Bye bye, que me quemé. Cuando me dan, cuando me dan, me enamoro. A tú no te importa eso. Ya que quita esa mierda. Usted no me importa eso. Quita eso. ¿Qué es lo que tiene abierto? Sí, sí, estamos abiertos en vivo. Loco, la verdad, loco, en serio. En serio, loco. ¿Cuál de esa vaina, a ver? Coño, loco. Bueno. Mano. Espérate, a ver, que estamos aquí sequeando la vaina. Ven, loco, lo vamos a revisar ahora. Yo espero que tú le de los cuantos. ¿No tienes que entrar en este celular? Y ahora. No, no, no. No, no, no. Ay, oigan. Y todo cambió desde el momento en que digo, le meto el bloque. Desde que él dijo eso, todo cambió. Y miren la cara. Cuando yo viese en vivo, sentí vergüenza a mí. Ajena. Digo, no, eso no puede estar sucediendo. Quítalo, quítalo de YouTube. No, porque se nos falta el respeto. No, no, no. Es una falta el respeto a la audiencia. Falta el respeto a la audiencia. Archivo el video. Señores, vayan dándole a me gusta y ya somos 40 y pico de miembros ya. Increíble. Increíble. Hay más miembros que un profano. Señores, se goza hoy. Hoy, hoy se goza. Sandra en vivo. Denise en vivo. Hoy se goza. Se goza. Previo a la tormenta, al huracán, qué sé yo. Pero se goza. Lo importante es que se goza. Lo importante es que se goza. ¿Oyeron? Eric. Ay, ese bebé tan lindo. Es el hijo del mundo. Pero tiene los ojos claros. Ay, por Dios. Mi papá, tú no vas a tener un americano. Señores, nos vemos en vivo ahora, en breve, en 10 minutos.